Están haciendo los secretos y me contaron de que quería que... Me escribía y yo no le decía caso, era así, travieso y lo tenía nomás... Era amigo, creía dos hijos ahí, y yo no le contestaba para atrás y yo me escribía enojada porque tenía los papeles y que se... No sé o qué no, que como amigo era mi amigo, pero que yo no sé si eres una... Pues me trajo ustedes nada... ¿Qué le gastó? Me vine de otro lado, mi bien, subiendo y bajando, pues... He perdido atrás, mejores, mi bien, con timas, mi niña...